Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte un nuevo unboxing de los mazos que armamos con las cartas de Fortnite, de las colecciones, de todas las colecciones de Flash Gondor que venimos abriendo en el canal. A lo largo de estos años, a lo largo de estos días y meses, vamos a ver que tenemos varios videos por si no los has visitado en nuestro playlist de unboxings donde armamos masitos de Star Wars, armamos masitos de Marvel, armamos masitos gamers y armamos masitos de diferentes personajes y franquicias que podes encontrar en Fortnite. Pero ahora vamos a ver los de DC Comics, los del universo DDC que podes encontrarlos en videojuegos, en comics, podes encontrarlos en películas también, todo esto y más a continuación. Pero antes que nada queremos mandar un mega saludos a los que siempre están ahí pendientes detrás del canal, los que siempre están comentando, los que están compartiendo nuestros memes en Instagram. Muchos mega saludos para todos ustedes. Y este video no hubiese sido otro de ustedes si no fuese por el auspicio de nuestros amigos de siempre. Impulse Musk, para que tengas un poco de sabor suave en tu ropa, en tu fragancia, para que no os traspides a montón. Impulse Musk, claro que sí. Y ahora sí, veamos. Veamos que este masito lo comenzamos con un personaje ya icónico que se hizo muy popular desde la saga de Rebirth en los comics. Claro que sí, claro que sí, estamos hablando de Rebirth Harley Quinn. Esta versión un poquito más alocada, un poquito más libre, la que ya no es tan dependiente del Joker, la vemos acá suelta, que es tipo tijera con 870 puntos de tecnología. Es la carta 3094 de esta colección. Y estuvo paseándose también por el universo de Fortnite. Seguido del Batman que ríe de Batman Who Locks, con 930 puntos de tecnología, es un Batman de una dimensión oscura. ¿Por qué? Porque hubo una crisis de diferentes dimensiones. Y entre ellas nos vamos a encontrar diferentes Batmans de universos donde todo salió mal. Donde no hay héroes, donde no hay esperanza y solamente hay desesperación. Y Batmans que ríen como este que se transformó al estilo del Joker. Es la número 3661 de esta colección. Seguido de un Batman clásico, un Batman que este podría ser el Batman del universo de los videojuegos de Arkham Knights. O podría ser tranquilamente el Batman de Ben Affleck. No sabemos cuál es, pero tiene los ojitos ahí tapados como si fuese el de los comics. Es una carta de tipo puño, con 835 puntos de ataque y 925 de resistencia. Siempre enfrentándose al mal, es la carta número 2000 de esta colección. Seguido por la versión de Batman 0. Hay varios personajes de DC que tienen su versión 0. Y lo vemos acá todo camuflado, lo vemos acá todo con un traje táctico. Con 860 puntos de ataque y 775 de resistencia. Es la carta 3384 de la colección. Lo bueno que tiene Batman es que tiene muchos, muchos trajes para enfrentarse a todos los de la liga y a todos los villanos. Después sí, después nos encontramos este nuevo Batman. Este nuevo Batman de las películas, tipo tijera, que es la carta 2194. Este Batman ya es casi icónico con ese traje bastante copado. Tiene 960 puntos de tecnología, lleno de Batarangs y 840 puntos de ataque. Claro que sí. ¿Cuántos Batman podemos encontrar? Vemos diferentes versiones a lo largo de las colecciones de Fortnite. Después pusimos también una Rachel Roth, la Raven, que conocemos de la serie de titanes. Que está basada en los cómics y en los mangas de... Bah, en los cómics mejor dicho. De Teens Tatans, claro que sí. Vemos acá con 970 puntos de tecnología. Ella tiene un pasado que tiene que descubrir. Tiene un poder bastante maligno que controlar. Y es así que a lo largo de la serie no solamente van a tratar de perseguirla, no solamente van a tratar de atraparla, sino que ella va a tratar de hacerse cada vez más poderosa. Es la carta 3054 de esta colección. Después, 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 nos encontramos con la Wonder Woman. Una Wonder Woman clásica, cada tipo puños, tirando puños con de todo. Haciendo la cruz de Deadpool con 940 puntos de ataque y 910 puntos de tecnología. Ella es una princesa guerrera como Gina, pero con diferentes poderes y muchos años por detrás. Es la número 3960 de esta colección. Después tenemos el Flash. Pero este no es un Flash cualquiera. Este Flash es el de la serie de televisión que ya tuvo su última temporada. Ya tuvo su final, que fue bastante criticado. Es una carta de tipo tijera, con 970 puntos de tecnología y es la 2893 de esta tanda, de esta colección. Vamos por el siguiente, que es un Superman negro. Es el Superman que regresó de la muerte de Death of Superman. Es el cómic, o es, te puedo decir, es el año entero, el run, donde Superman simplemente fue derrotado. Y que tuvieron que reemplazarlo por diferentes versiones de Superman hasta que él regresara. Regresará con de todo, con un nuevo peinado, con más poderes, incluso se le creció el pelo en la parte de atrás. Tiene 870 puntos de tecnología y la carta 3339 de esta colección. El siguiente, es un villano de DC bastante conocido, que se ha enfrentado a los jóvenes titanes, se ha enfrentado a Robin y también a Batman, claro que sí. Es Deathstroke en su versión 0, el mercenario más poderoso de DC Comics. Tiene 900 puntos de ataque y 855 de tecnología en la carta 3307 de esta colección. Vamos a ver que la siguiente es una Catwoman 0 también, de esta tanda de los ceros. Catwoman 0 la vemos ahí, donde todavía, no sé, todavía no se estaba aprendiendo la pasión entre Batman y Catwoman. Que los llevaría al casamiento, al rompimiento, a todo lo que hay detrás de una relación. Pero bueno, la vemos acá con 950 puntos de ataque. Es la carta 3215 de la colección, tipo tijera. Y después tenemos un Superman más, más copadino. Este Superman es bien al estilo Henry Cavill, con 800 puntos de ataque, 645 de tecnología y 955 de resistencia. Es la carta 3184 de esta colección, tipo puño, con los colores bien vibrantes, con los colores clásicos del Superman. Seguido de otra Harley Quinn, pero esta no es la Harley Quinn Rebirth, es una Harley Quinn de las películas. La de Robin Margot me parece que es, tipo puño, con 950 puntos de ataque. Es la de la película de Escuadrón Suicida, que tuvo dos versiones distintas. Dos versiones, tuvo la misma peli y en ambas ella protagonizaba. Protagonizaba a ese equipo de villanos suicidas que hacían un... Bueno, terminaban haciendo una misión para el bien del país, pero todo siempre de una forma turbina. Después tenemos a la Starfire, la Starfire de, bueno, la podés encontrar en Tintitas, la podés encontrar también en Tintas, en muchas reversiones, siempre en las agrupaciones de los jóvenes titanes está. Tiene 915 puntos de tecnología y 865 de ataque. Es una princesa tamariana y tiene una mascota alienígena. Es la carta 4593 de esta colección. ¡Rubin sí que come bien! Y hablando de comer bien, después tenemos a Poison Ivy. Poison Ivy es una villana de por sí del universo de Gotham, del universo de Batman. Tiene 865 puntos de tecnología. Es una villana que puede controlar a los hombres con sus feromonas a través de besos. A las mujeres también. Puede controlar a las plantas a su alrededor. Y volver cualquier, cualquier, o sea, cualquier placita la transforma en una trampa mortal. Y es una de las mejores amigas y romance en la serie animada de Harley Quinn. Después es la carta 2621 de esta colección. Después nos encontramos con el paso del baile de las manoyas. Acá sí improvisamos con las cartas para darle un poco de poder. Con 755 puntos de resistencia. Wanna see me? Con 765 puntos de resistencia. Todos los pasabailes te dan resistencia pura. Tenemos un Rage Quick acá enojada. Con 920 puntos de resistencia. Around the Clock. Con 830 puntitos de resistencia. Tenemos también el Steady. Te quedas quieta así con estilo. Con 825 puntitos de resistencia. Y acá le metemos el accesorio de Harley's Revenge. La venganza de Harley Quinn con 825 puntos de tecnología. La mascota Zedita con 760 puntos de tecnología. En inglés las llaman Silky. La mochila de Warrior's Wheels también con 905 puntos de tecnología. Tenemos unos Picos Pairing Blades. Unas espadas así de diferentes colores tipo tijera con 950 puntos de ataque. Después la mochila. Las katanas de Deathstroke de este mercenario. Que te da 925 puntos de tecnología. Katanas mortales. Muy geniales como las de Deadpool. Después tenemos el ala delta de Deathstroke Destroyer. Para el propio Deathstroke. Con 825 puntos de tecnología. El ala delta Batman Exoglider. Para los batmanianos. Con 950 puntos de tecnología también. Tenemos el planeta del... Es el diario donde trabaja Superman con 845 puntos de tecnología. El graffiti del escudo de Superman. Te da 840 puntos de resistencia. Un graffiti de Peacemaker. Nos falta la carta de Peacemaker. Tiene 840 puntos de resistencia también. Un graffiti del batman del murciélago. Con 775 puntos de resistencia. Y por último pusimos la capa de I de Diana. La capa de Diana con 770 puntos de tecnología. De la Wonder Woman. En la carta 3486 de esta colección. Entonces tenemos varios personajes de DC. Tuvimos que dejar varios afuera. Porque hay un montón. En las colecciones de Fortnite. Hay bastantes. Pero estos son nuestros favoritos. Y este mazo bien armadito. Es con el que cerramos el video de hoy. Somos R-Cine. Esperamos que esto esté hecho informado. Entretenido. Hecho enfriado el Nesquik. Y nos vemos en la próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Y comentanos debajo del video. De que otra serie te gustaría que armáramos un masito. Con las cartas de Fortnite. Nos vemos siempre. ¡Suscríbete al canal!